En la región del Maule continúa el déficit hídrico a pesar de las lluvias. Municipio de Cauquenino entregó estufas a colegios municipalizados de la comuna. En Cauquenes inició segunda temporada de campeonato laboral de baby fútbol. Consejo Municipal aprueba conseguir más recursos para generar empleo en la comuna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias aquí en el canal de los Cauqueninos. Señal 3 de BTR y Telecauquenes.cl. Como siempre tenemos un resumen con algunos hechos de importancia ocurridos en nuestra zona. Vamos de inmediato con la primera nota para la presente entrega informativa. El Consejo Municipal continúa preocupado por la situación de trabajo en la comuna. Es por esta razón que acordó buscar más recursos para generar nuevas fuentes de empleo y favorecer de este modo a las familias de menos recursos. La aprobación de una patente de alcoholes para un nuevo restaurante en el centro de la ciudad fue el primer tema abordado este martes por el Consejo Municipal. Esto corresponde a la solicitud de un contribuyente en el marco de la ley de alcoholes que establece que necesariamente este tipo de patentes deben estar asociadas a alimentos. Posteriormente se efectuó la aprobación de una modificación presupuestaria del Departamento de Educación con el objeto de ajustar algunos ítems conforme a nuevos ingresos por convenios con instituciones financieras y recursos provenientes del Ministerio del Ramo. Más adelante se hizo un análisis sobre la situación de empleabilidad en la comuna, manifestando el alcalde Juan Carlos Muñoz que el municipio asumió, por iniciativa del propio Jefe Comunal y el Consejo, la responsabilidad de generar fuentes de empleo para seguir apoyando a las familias que viven en precarias condiciones por falta de trabajo. Vamos a estudiar los recursos financieros del municipio y ver qué posibilidad, dónde se puede sacar, porque realmente el mes de agosto es complicado. No hay trabajo, hay mucha lluvia y hay muchas jefas de hogar que mantienen a sus familias, sobre todo mujeres. Así que nos vamos a preocupar dentro de esta semana para así creamos un nuevo proyecto para toda esta gente que está sin trabajo. Siempre hemos estado incorporando recursos del municipio para crear estos empleos para la gente, porque acá en la zona tú ves que es una zona de muy poco trabajo, de trabajo temporero, y bueno, en este tiempo la gente se agrupa al municipio solicitando trabajo. Y bueno, es la voluntad del alcalde y del consejo que la gente tenga una fuente laboral. Tras esto se tomó un acuerdo de exigir a las empresas que construyeron canchas de rayuela en la ciudad reparar algunas falencias detectadas en las techumbres, ya que con el último temporal se registraron goteras y planchas de zinc sueltas. Finalmente, en la sesión de consejo y tras el planteamiento de algunos integrantes de este cuerpo colegiado, se determinó que, a lo menos por lo que queda de este año, no habrá cobro por estacionar en el centro de la ciudad. Y continuando con las informaciones, esta semana comenzó una nueva temporada del campeonato de Baby Fútbol Laboral e Institucional. Esta vez existen dos torneos en Serie A y B, con la participación de 24 equipos. El lunes comenzaron dos nuevos torneos de Baby Fútbol Laboral e Institucional, organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cauquienes. 24 equipos en dos series darán vida a las competencias que se realizarán en el gimnasio municipal Silvio Ruiz Urrutia a partir de las 20 horas. La Serie A está compuesta por equipos que ya jugaron el campeonato de apertura. Estos partidos se jugarán los martes y jueves. Y es el equipo representativo de Gendarmería el que debe defender su título. En cambio, la Serie B está compuesta por nuevos equipos y juega los lunes y miércoles. Los partidos se jugarán en una fase de una rueda todos contra todos y está presupuestada la final para los últimos días de octubre y primera semana de noviembre. En la Serie A participan Gendarmería, M-Electric, Multibomberos, Vialidad, PDI, Punto Prat, Electro Hogar, Profesores, USEP, Carabineros del Retén Barrio Estación y Forestal León. Mientras que en la Serie B juegan Multi Hogar, Costa Fruit, Tribunales, Colectivos, Departamento de Salud, Tricot, Coca-Cola, Hospital, Gendarmería, CCP, Daem, Covica y Sodimac. Siguiendo con las noticias, a pesar de la lluvia reciente, se mantiene el déficit hídrico en la zona. Esto según la medición de expertos de la Universidad de Talca. La situación se evidencia en los niveles de acumulación de agua que se observan en los embalses de la región. Pese a que las lluvias de agosto han traído algo de alivio para el déficit hídrico que presenta la región, el balance sigue siendo negativo respecto a la cantidad de precipitaciones de un año normal, según los datos del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agrometeorología CITRA de la Universidad de Talca. La última lluvia, de acuerdo a un registro tomado a las 9 horas de este miércoles, aportó en algunas zonas de la región 9,8 milímetros, con en agosto un superávit de 4%. Sobre este panorama, el agroclimatólogo del CITRA, Patricio González, señaló que el balance de pérdidas y ganancias pluvimétricas de los meses anteriores. El resultado es negativo, por cuanto en mayo la merma de lluvias llegó a un 47%, en junio a un 6% y a un 38% en julio. Y no es todo, puesto que existe un arrastre deficitario en los últimos siete años. Esta situación es, según explicó, la causante del bajo nivel de los embalses, que en la Laguna del Maul alcanza a 305 millones de metros cúbicos, para una capacidad de 1.420 millones de metros cúbicos, en tanto que otros embalses, como el de Colbún, registra una acumulación de 791 millones de metros cúbicos, todavía muy por debajo de su capacidad total. Estamos de regreso para seguir poniéndonos al día. Vamos ahora con nuestro bloque de revisión de los medios digitales y un vistazo a algunos hechos de interés regional y nacional. Vamos a comenzar viendo qué dice www.diariolaprensa.cl. destacan nueva ficha de emergencia. El intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, se reunió con el Ceremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, y con el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, quien le entregó un balance del funcionamiento de los albergues habilitados en la región del Maule, producto del Frente de Maltiempo. Además, en la ocasión dialogaron sobre las mejoras que se pueden realizar en los sistemas de diagnóstico social en emergencias. Durante la reunión se destacó la creación de una nueva ficha de emergencia, la que se va a actualizar completamente para que se pueda realizar un diagnóstico en un breve plazo. De esta forma, las autoridades regionales y nacionales podrán tomar decisiones en plazos acotados, lo que significará que las personas afectadas podrán tener la ayuda rápidamente. La máxima autoridad regional señaló, la ficha de emergencia se va a aplicar cuando estemos frente a una situación de emergencia, ya sea por inundaciones, por catástrofes climáticas, incendios, terremotos o cualquier otro tipo de emergencia. Esta nueva ficha se aplicará después de que ocurran los eventos. El detalle está en diarolaprensa.cl. Vamos ahora a nuestro sitio asociado, redmaule.com. Prohíben encender estufas a leña en talca en una jornada de bajas temperaturas. Ahí tenemos una fotografía donde está el sector donde se prohíbe encender estufas en la capital regional. Pasó el sistema frontal por la región y con este se pensó que podría haber disminuido la contaminación ambiental en la ciudad de Talca. La realidad dice otra cosa, ya que la autoridad sanitaria, en base a la información proporcionada por el sistema preventivo ambiental, es que decretó alerta sanitaria para el polígono centro-sur de Talca, que comprende, además, al sector norte de la comuna de Maule. La medida implica que desde las 18 horas y hasta las 23.59 horas está prohibido el uso de las estufas a leña en toda esa zona en un día en el que se caracterizará por bajas temperaturas. El objetivo de la medida es proteger la salud de las personas, ya que el nivel de contaminación que registra la zona es alto y riesgoso. Eso está en www.redmaule.com. Vamos al plano nacional con Radioportales.cl. Solicitudes de pasaportes aumenta casi en un 50% tras anuncio de alza de tarifas desde octubre. Debido al alza de los precios de los pasaportes, aumentó en casi un 50% la compra de este documento en las oficinas del Registro Civil, en la Oficina de Comunicaciones del Organismo a nivel central, previendo que durante este tiempo se generarán más consultas por el tema. informaron que a octubre se reforzará el número de personal en sus oficinas con el fin de disminuir el impacto en la población. El alza del precio también afectará a la cédula de identidad, que pasará de costar 3.600 pesos a 3.820 pesos. Los extranjeros, por su parte, deberán cancelar 4.270 pesos. Esa es la información que está en radioportales.cl. Y como siempre les invitamos a visitar nuestro sitio en internet, telecauquenes.cl, con actualización informativa de manera permanente, el informe del tiempo, videos, pueden revisar nuestro informativo las veces que quieran, y, por supuesto, la programación de nuestro canal. Y también, por supuesto, les invitamos a darle un me gusta a nuestra página en Facebook para que puedan recibir en sus propios muros las informaciones, las noticias y toda la actualización que vamos subiendo permanentemente a la red. Esa era la revisión de los medios digitales en nuestro informativo. Ahora vamos con el periodista Sergio Andaur, quien nos presenta el siguiente informe. Este año la tercera división del torneo nacional que se está disputando ha sido bastante favorable para la participación del club independiente que representa a nuestra ciudad. De hecho, los rojos se mantienen en el primer lugar y de manera absoluta dentro de la tabla de posiciones. La semana pasada se suspendieron la mayoría de los partidos correspondientes a una de las fechas de este torneo a raíz de las condiciones climáticas. Vamos a ver qué se ha decidido, cómo se van a jugar los partidos que están pendientes. Para eso estamos con el presidente de Independiente, Franco García. Franco, ¿qué decisión se ha tomado con respecto a los partidos que están pendientes? Porque ya quedan dos pendientes de Independiente, ¿no? Sí, sí, pero este último fue a raíz de las condiciones climáticas y se suspendió por una decisión de ANFA en general. Exactamente, lo que acabas de comentar tú es efectivo. De hecho, el día jueves ya estábamos con el problema del tiempo en todo el centro sur de Chile, con todo esto climático que pasó. Por lo tanto, se suspendieron varios partidos y estábamos hasta el día viernes. Hasta las 10 de la mañana, más o menos, estábamos ahí esperando la respuesta de ANFA nacional. Al final se decidió no jugar y toda la fecha, se suspendió todo el campeonato completo, así que se transformó en un fin de semana sin fútbol a todo nivel. Por lo tanto, nosotros, se corrió toda la fecha. El partido que se jugaba el domingo pasado frente a Tomás Grein en Rancagua se retoma este fin de semana, el 16, si no me equivoco, 15 o 16, en Rancagua también, el mismo partido. Así que, por lo tanto, hay una corrida de una fecha completa. Y con el partido pendiente que tú también manifiestas, junto a, frente a Lautaro de Buin, eso quedaba pendiente para más adelante, en la cual nosotros, con el cuerpo técnico, en una conversación que vamos a tener más adelante para ver qué día podemos verlo y jugarlo. Eso tenemos que... Eso está a una decisión absolutamente de ustedes. A una decisión nuestra y, lógicamente, de la ANFA. Por lo tanto, también tengo que conversar con el cuerpo técnico porque hay que ver esa parte para ver todo lo que nos implica en el desgaste de los chicos. Porque una semana antes de esta suspensión, en que estuvimos jugando miércoles y sábado, por lo tanto, eso nos contrae un desgaste mayor. Por lo tanto, los chicos tienen que descansar. Y, lógico, que el entrenador y el cuerpo técnico tienen que evaluar qué fecha lo vamos a jugar. Yo creo que es antes de ir a vallenar, que nos corresponde, supuestamente deberíamos haber ido el 5. Pero con la corrida de esta fecha, vamos a ir a vallenar la fecha del 12 de septiembre. Así que el partido, creo pendiente, lo vamos a jugar antes de esa fecha, posiblemente. Así que hay que verlo y evaluarlo. Franco García, ¿cómo se está asumiendo el tema de estar absolutos como punteros en la tabla de posiciones? Porque todos los demás equipos siempre le quieren ganar al que está primero. Mira, lo hemos hecho con mucha humildad, no solamente como institución, sino que también como cuerpo técnico y los chicos. Ha habido un cambio bastante importante en ello, un compromiso mayor, ha habido un tema de mejorar en todo sentido, hay una unión que se nota en el plantel, estamos tirando toda la carreta para el mismo lado, y eso habla muy bien de ellos en el trabajo que están haciendo semanalmente. Y el cuerpo técnico también ha buscado que esta compenetración de los chicos, que este compromiso que hay, se ha ido plasmando en los resultados. Creo que hasta el día de hoy hemos hecho una buena campaña, donde hemos ganado muchos partidos, hemos empatado dos y hemos perdido uno. Eso significa que se está haciendo el trabajo bien. Ahora, la humildad que nos ha caracterizado, evidente que estamos a dos puntos del segundo, pero eso nos tiene tranquilo igual porque creo que, te insisto, hemos hecho bien las cosas en ese sentido, y además que tenemos partidos bastante importantes de jugarlos acá, con los equipos que estamos muy cerca, los definimos aquí en casa, y eso también nos da otro plus distinto en comparación de ir a jugar afuera. Ahora, el partido más complicado para nosotros es ir a jugar con Vallenar, pero viene Marga Marga, que está en la última, sin desmerecer lógicamente, pero Marga Marga es más asequible, Chimbarongo también está en la medianía de la tabla, es más asequible a buscar un resultado para nosotros positivo. Pero en general, es la humildad de los chicos y el trabajo que están realizando, y tengo que destacarlo porque el cuerpo técnico y los chiquillos, los jugadores han hecho un trabajo excelente. Hay mucha unión, ya están con ese bichito de que hay que seguir sumando puntos, y eso nos tiene muy contentos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Franco García, presidente de Independiente. Por supuesto, comentando lo que ha sido esta campaña del Club Representativo de Cauquenes en esta etapa del torneo. Y sin lugar a dudas que el público forma un aspecto importante dentro de lo que ha sido esta campaña, especialmente en casa cuando han concurrido al estadio, ya sea del Barrio Estuación o el Manuel Moya Medel, a apoyar al elenco cauquenino. Ahí veíamos el informe del periodista Sergio Andaur. Vamos a un nuevo alto en las informaciones. Enseguida volvemos con más noticias. Ya están en la pantalla los indicadores económicos entregados por el Banco Central de Chile. La unidad de fomento 25.132 pesos 64 centavos. La UTM de este mes de agosto 44.067 pesos. El dólar observado alcanzó 680 pesos 28 centavos y el euro 750 pesos con 41 centavos. Siguiendo con las informaciones, esta semana el alcalde Juan Carlos Muñoz continuó entregando estufas a colegios de la ciudad. En la oportunidad, autoridades de educación acompañaron en la entrega de calefacción a los estudiantes de la escuela Barrio Estación. Durante el lunes, el alcalde Muñoz, a través del Departamento de Educación y con recursos de la Ley de Subvención Especial, realizó la entrega de 28 estufas y su respectivo cilindro de gas a los alumnos de la escuela del Barrio Estación. Durante la oportunidad, se realizó una ceremonia donde el edil señaló lo importante que han sido para la educación en Cauquenes, los recursos CEP, y que esta entrega de estufas es la continuidad de las entregadas antes de junio a otros establecimientos de la comuna y también sus alrededores. Del mismo modo, Muñoz en su Facebook envió un mensaje a los estudiantes beneficiados señalando que las aprovechen al máximo y que las cuiden y que también las disfruten en este frío invierno. Por otra parte, la directora del establecimiento, Sandra Espinosa, comentó lo bueno que es para los profesores y los alumnos el hecho de tener la sala calentita, indicando además que esto ayudará a que los alumnos asistan a clases, puesto que muchos de ellos no asisten por lo heladas que son las mañanas y las salas. De este modo, en dependencia de la Escuela del Barrio Estación en la Municipalidad de Cauquenes y con recursos CEP, entregó 28 estufas sumándose a más de 40 que se han entregado en general en la provincia, en colegios urbanos como rurales, todo con el fin de tener las condiciones para una educación de calidad. Seguimos revisando las noticias. El senador Hernán Larraín sostuvo que la delincuencia sigue imbatible en el país tras comentar asaltos hechos con moto en la vecina ciudad de Linares. El parlamentario hizo un llamado al gobierno a hacer esfuerzos para detener el accionar de los antisociales. El senador de la UDI por el Maule Sur, Hernán Larraín Fernández, ante las denuncias de vecinos y el rápido actuar de carabineros, la detención de dos sujetos que cometieron diversos delitos en motos afectando a transeúntes, manifestó que, lamentablemente, la delincuencia sigue imbatible. Junto con ello, dijo que los robos con violencia e intimidación en el país tienen un récord de un 93% sin ningún procesamiento. La delincuencia, lamentablemente, sigue imbatible en Linares como en muchos puntos del país. No solamente son más violentos los delitos que se cometen, sino que además han aparecido modalidades distintas, como los asaltos que se están verificando en nuestra ciudad por personas que en moto que en moto adhieren estudiantes a mamás, a mujeres que van caminando por las calles. Realmente, es hora de decirle basta a la delincuencia y acompañamos a los cacerolazos la semana pasada como una expresión de impotencia de la gente que se siente violentada por este incremento de la delincuencia. El senador Larraín reiteró el llamado a la autoridad y dijo que volverán a entregar propuestas para poner fin a este lamentable récord que tiene a los delincuentes en la impunidad. Le pedimos al gobierno y lo hemos hecho con insistencia en estos días que tiene que tomar medidas definitivas. Los robos con violencia e intimidación tienen un récord de un 93% sin ningún procesamiento ni ninguna noticia y por lo tanto son todos los delitos que quedan en la más absoluta y total impunidad. Cifras de esta naturaleza son las que a nosotros nos preocupan y volveremos a insistir y volveremos a presentar iniciativas legales como las que hemos presentado en estos días para asegurar que los chilenos recuperen la confianza y puedan caminar tranquilos por las calles y no sean los delincuentes los que estén apoderados de ellas. Finalmente el parlamentario Maulino fue enfático en señalar que se debe cambiar las estrategias mejorar los sistemas de información y focalizar las políticas de seguridad hacia estos sectores como los rurales que tienen un trato distinto. En otro hecho noticioso una reunión sostuvo el Departamento de Educación Municipal de Cauquenes en compañía del alcalde Juan Carlos Muñoz con asistentes de educación. El tema en conversación fue lograr el sueldo mínimo a nivel nacional entre otras cosas. Una reunión sostuvo este lunes la directiva de los asistentes de la educación en la ciudad con el alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz y personal del Departamento de Educación. En la oportunidad los temas que se trataron fueron nivelar los sueldos base al mínimo nacional de los funcionarios contratados antes del 2008 cuando salió la ley del sueldo mínimo nacional. La presidenta del gremio en Cauquenes Alicia García señaló el apoyo positivo que ha tenido el alcalde Muñoz hacia los funcionarios y que se trabajará de forma paulatina en los temas que se trataron en la reunión. En este caso hubo una mesa de negociación planteada por el señor alcalde con los jefes correspondientes jefes de DAEN jefes de finanzas del DAEN y con la jefa de UTP del DAEN en cuanto a una negociación que nosotros veníamos solicitando desde hace mucho tiempo por una regularización sobre los sueldos bases que nos atañen a un grupo de funcionarios de los años del 2008 hacia atrás. No son todos los asistentes de la educación somos los que estamos contratados del 2008 hacia atrás y eso estábamos bajo la ley y esa fue nuestra inquietud y nuestro planteamiento ante el alcalde el cual tiene la mejor voluntad de poder regularizar esta situación y poder regularizar en forma parcializada porque también entendemos que hay deficiencias en los recursos y esto da la oportunidad que nosotros también estemos conformes a esta situación porque hay interés de parte de nuestro empleador. Además García indicó que se capacitarán a todos los asistentes según la pertinencia de cada uno y de este modo paulatinamente se irán obteniendo mejoras como equiparar los bienes de los auxiliares con los inspectores. Durante la reunión los diferentes delegados de establecimientos educacionales agradecieron la ayuda de parte del municipio local a los hijos de asistentes de la educación que estudian en niveles superiores pagando matrícula y otros recibiendo beca municipal. Son favorecidos varios colegas con sus hijos entonces también es una forma de dar cuenta de que uno tiene que agradecer esas gestiones y que nosotros también somos considerados porque el alcalde también se comprometió ante nosotros que íbamos a tener siempre una reserva de tres a cinco colegas que seamos beneficiarios sin ningún tipo de dificultad. De esta manera el gremio de asistentes de la educación en Cauquenes agradeció durante una reunión a la máxima autoridad cauquerina el apoyo entregado manifestando el trabajo que a futuro beneficiará a los más de 150 asistentes de la educación en la ciudad. Ya está en pantalla el tiempo para los próximos días este jueves estará nublado con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 11 grados el viernes se espera que esté nublado con posibles chubascos con las temperaturas bajas en 2 y máximas en 11 grados celsius. Y bien de este modo concluimos con esta edición de noticias agradecemos su gentil compañía y les invitamos a vernos de lunes a viernes a las 9 de la mañana a las 13.15 19.15 y 21.30 horas como siempre aquí en el canal de los caucaninos señal 3 de VTR y en nuestro sitio web telecauquenes.cl hasta la próxima edición a la mañana y a la mañana la mañana